¡Suscríbete al canal! Capacitar al borde del abismo, quiero ser sincero y no engañar a las personas No decepcionar a nadie, ven te invito de mi goba Cada lágrima de ella es un látigo en mi espalda Cada promesa no cumplirá una nueva batalla Con cada decepción podemos abrir falsas puertas Dejar a las preguntas divorciadas de respuestas Abrirle una herida al corazón de quien queremos Por nunca demostrar que estamos bajo el mismo cielo Por decirte amo cuando ya todo lo ves perdido Por ser tan egoísta con disfraz incomprendido Y luego recuperar lo que perdiste con esmero Donde manda capitán no gobierna marinero Experimenta mi dolor, experimenta de mi angustia Saborea la estupidez, ahora escupe toda culpa Este es mi monólogo, mi reflexión, mi confesión El que esté libre de pecado vuelva a su caparazón Y vuelvo matándote y en mi mundo no loco interior Desesperándome, mientras la luz de nuestras vidas va apagándose Y das que el destino sentenció con otro amor Le debo un poema dedicado a su sonrisa La imaginé desnuda poniéndose mi camisa Le debo tanto tiempo, el recurso más valioso El odio puede surgir del amor y es peligroso Soy mi propio verdugo, el responsable de mis actos A veces no veo más allá de mi siguiente paso Me escondo y miro a todos, trato de comprenderlos He criticado tanto al que reflejan los espejos Nunca estoy conforme, no conozco esa palabra Yo soy el ganador que no ha ganado casi nada No es malo sentir miedo, malo es el provocarlo No debes nada, no debes vivir tan preocupado Hombre si te dices, comportate como hombre He visto tanta hipocresía pero me guardo nombres La falta de lealtad me rodea todos los días Se pierde la confianza, va volando como arpía Idolatro al conocimiento y a la música Siempre me acompaña en desventura y aventura Este es mi monólogo, mi reflexión y confesión El que esté libre del pecado vuelva a su caparazón Y vuelvo matándote y en mi mundo no loco interior, desesperándome, mientras la luz de nuestras vidas va apagándose, vidas que el destino se intenció con otro amor. Y vuelvo matándote y en mi mundo no loco interior, desesperándome, mientras la luz de nuestras vidas va apagándose, vidas que el destino se intenció con otro amor.